Un muchacho como de 20 y pico de años y le agarró a mi señora, estaba sola, se metió adentro, le pegó un culatazo, andaba con un revólver, y bueno, le agarró a patada en el piso. Y bueno, para robarse las cosas, se robó toda la plata que había en la caja. ¿Esa se resistió? No, 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 no le dio tiempo tampoco, entró derecho a pegarle. ¿Le pegó directamente? Directamente, le pegó un culatazo y bueno, le pegó en el piso, la mandó al baño, no encontraba la caja ahí, y bueno, estaba la plata ahí en la caja, así que. ¿Cómo está su señora? Está bien, dolorida y asustada. ¿Qué va a ser? Es lo que vivimos todos los días. ¿Cuánto dinero se llevó? Y no sé, pero no habría mucho, 200, 300 pesos, se hubo las monedas, se hubo todo. ¿Tienen algunas medidas de seguridad? Sí, tenemos acá, pero justo ella estaba en la puerta, y cuando viene a entrar, se metió con ella adentro. ¿Habían sufrido otros robos acá? Hace dos años más o menos, también, con una mano armada. ¿Y cuál es la sensación de...? La sensación de seguridad, que uno está todo el día trabajando, estamos todo el día acá, y bueno, la inseguridad, ¿qué va a ser? Es lo que estamos viviendo. ¿Qué va a ser? En nuestro trabajo tenemos que estar acá todo el día. ¿Cuántos están en este local? Acá hace ocho años. Ocho años. ¿Ese anterior fue el único robo que habían sufrido? Sí, 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 también acá en este local. ¿Cómo es la zona, el barrio? Bien, como todos lados, aparentemente tranquilo. Pero bueno, ¿viste cómo es? Esto está al orden del día. Así que, bueno. Eso no se puede decir tranquilo en ningún lado ahora. Pero bueno, seguiremos. Espero que la policía lo pueda ubicar. Igual, mucho no se puede hacer, pero bueno. ¿Vino la policía enseguida? Sí, vino la policía enseguida, sí. Sí, sí, enseguida. ¿Y del ladrón pudieron ver si venía en moto, si estaba solo? No sé, no, la verdad que no sé. Solo estaba, sí. Estaba solo. Pero no pudo ver mi señora así, andaba en moto, caminando. Este, bueno. Un golpe en la cabeza nada más. Sí, le pegó en la cabeza, sí, le pegó en la cabeza y la tiró al piso, la pateó, le tiró los pelos.